Un carro aquí atropelló a un ciclista y está muerta, muerta. Familiares de Lady Beltrán, docente y ciclista que falleció tras ser arrollada cuando se desplazaba en su bicicleta a finales del pasado mes de enero, en la vía que comunica a los corregimientos del norte de Valledupar, piden una sentencia ejemplar para el abogado Alberto Toncel Gutiérrez, quien aceptó ser el responsable de su muerte. Mira, lo primero, que en el caso de mi hermana no estamos conformes con todas las situaciones que han girado alrededor del caso. Primero, no estamos conformes con la calificación del delito, porque así José Alberto Toncel Gutiérrez se haya allanado a cargos, la calificación es un homicidio culposo agravado. ¿Por qué? Porque carecemos de una prueba de alcoholemia, dado que la policía que debía buscar a este señor en las primeras 72 horas con las acciones urgentes que le corresponde hacer, pues no lo halló, no hay prueba de alcoholemia y por lo tanto la calificación del delito es inferior, debería ser un homicidio con dolor eventual. Dos, la audiencia de lectura de condena se ha suspendido en dos ocasiones. La primera ocasión porque el juez a cargo dice que son las seis de la tarde que ha terminado el horario laboral y porque solicita a la SIJIM una actualización de antecedentes del señor Toncel. Acá cabe aclarar que este señor es abogado, pleno conocedor de la norma y que en el pasado ya había sido condenado por otro delito, por el delito de concusión, lo que nos puede dar una idea de su comportamiento como ciudadano. Se suspende esta audiencia, se cita nuevamente para el 31 de julio y se vuelve a suspender el 31 de julio. En esta ocasión, pues porque los antecedentes que fueron solicitados el 28 de junio no llegaron. Y entonces uno dice, la policía no apresa a este señor para la prueba de alcoholemia. Como este señor se hallan a cargos, pues no tenemos verdad en el caso de mi hermana. A mí, ¿quién me responde cómo el carro de José Alberto Toncel Gutiérrez llegó hasta el departamento de La Guajira? ¿Tiene algún cómplice? ¿Quién le ayudó? Nunca lo vamos a saber, así que no hay verdad. ¿Tendremos justicia si hay una pena ejemplar para este señor? En lo corrido del año van 216 familias que han tenido que atravesar lo que nosotros estamos atravesando. Hoy pedimos una pena ejemplar por Lady Beltrán, maestra, lideresa, cabeza de hogar, mi hermana, y nada nos la va a devolver, pero queremos que el número de siniestros en la vida con ciclistas sean atendidos y que las instituciones construyan alternativas para garantizar el uso de la bicicleta y garantizar la vida de los ciclistas. Pues mira, la Fiscalía General de la Nación dice no hay prueba de alcoholemia, y cuando yo hago esta demanda me dicen no hay prueba de alcoholemia, sin prueba de alcoholemia, y ya se allanó a cargos. Digo, pues acá son fallas reiteradas. Hoy yo le pido a la justicia colombiana que no le falle una vez más a mi hermana, porque si hiciera el recuento de su vida no solamente le ha fallado en este proceso, sino que le falló en vida, y le sigue fallando. Actualmente sigo un proceso para privar a la patria potestad del padre de mi sobrino, mi hermana era madre cabeza de hogar, y la justicia me dice, la norma dice, no, es que la patria potestad la tiene el papá si lo haya abandonado. Entonces digo, la justicia le falló a mi hermana en vida, le sigue fallando cuando la policía no apresa a este señor en estado de embriaguez para tener la prueba reina de su estado, lo que lleva a que la calificación del delito sea menor, y entonces no hay garantías ni en vida ni muerta, entonces exigimos una pena ejemplar. ¿Y por qué ejemplar? Ya les decía, tenemos 216 víctimas en lo que va corrido del año. Este es un problema, no podemos seguir normalizando la muerte de los ciclistas en las vías, porque ese que va en la bicicleta es una vida con toda su familia. Entonces, el llamado es a que como sociedad revisemos nuestro sistema penal, es un sistema para los victimarios, y ¿dónde queda la reparación? Para mí la reparación sería que las instituciones tomaran medidas certeras, para que esto no le pase a nadie más, porque no solamente le pasa a mi hermana, sino que hay toda una red alrededor de ella que somos víctimas de una persona que con pleno conocimiento de la ley, y uso de la ley, y bueno, como abogado, toma su carro ebrio, la atropella, la abandona, huye, esconde el vehículo, y no se entrega. Así que siempre buscando obstruir la justicia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos, y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. LOS CASIQUES